Para contraer matrimonio con un miembro de la dinastía Hasburgo, era requisito indispensable pertenecer a una de las dinastías que reinaban o habían reinado en el pasado en Europa. Y aunque Sofía incluía entre sus antepasados a príncipes de las casas de Baden, Hohenzoller, Hechigen y Liechtenstein, no cumplía esa condición. Francisco Fernando había nacido como uno de los muchos archiduques que llenaban Austria. Era hijo del tercero de los hermanos del emperador Francisco José. Por tanto, no aparecía entre los posibles candidatos a la sucesión al trono austro-húngaro. Al menos mientras viviese su primo, el archiduque Rodolfo, el único varón del matrimonio entre Francisco José y la célebre emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. El archiduque Francisco se había formado en el ejército y había viajado mucho como correspondía a un miembro de su dinastía, con pocas responsabilidades de gobierno. Había estado en la India, en Egipto, completó la vuelta al mundo y fue conocido por ser un excelente cazador. Era, además, un hombre muy adinerado, pues había heredado un patrimonio extraordinario de su pariente Francisco de Módena. En el imperio austro-húngaro se encontraba vigente la ley sálica, lo que privaba a las mujeres a la sucesión al trono, por lo que las otras hijas de los emperadores austriacos carecían de derechos al trono. Y todo se complicó para la vida fácil que llevaba Fernando, cuando su primo Rodolfo, el hijo del emperador Francisco José, apareció muerto junto a su amante en Meierlin. Este tenía una hija de su matrimonio con la princesa Estefanía de Bélgica, pero a efectos de la sucesión, la niña de entonces cinco años, no contaba. Al no existir ningún otro heredero y para conservar la supervivencia de la dinastía Hasburgo, el emperador Francisco José decide nombrar a su sobrino Francisco Fernando su heredero. Pero existía una situación. Francisco Fernando estaba casado con una simple condesa, la condesa Sofía Chote. Esta situación vino a complicar todavía más la ya difícil posición del imperio. Nacida como Sofía María Josefina Albina, nació en Stuttgart, en el seno de una familia de la nobleza bohemia. Fernando y Sofía se habían conocido en el año 1894 en un baile en Praga, en la República Chica. Y en ese momento Sofía era la dama de compañía de la archiduquesa Isabel. Fue entonces cuando Fernando Francisco comenzó a asistir con regularidad a la residencia de sus tíos, los archiduques Federico e Isabel de Austria. La archiduquesa Isabel pensó que Fernando estaba interesado en su hija mayor, María Cristina. Pero luego de descubrir que el interés de Francisco Fernando era por la dama de compañía de ascendencia bohemia y sin sangre real en sus venas, despidió a Sofía. Y esto provocó un gran escándalo. Entonces comenzaría la lucha de Francisco Fernando porque se le permitiera casarse con Sofía. El emperador Francisco José le comunicó a Francisco Fernando que no era posible su matrimonio con Sofía, puesto que al ser su sucesor debía casarse con una miembro de la familia Hasburgo o de alguna casa real europea. Y Sofía no reunía estos requisitos. Pero el archiduque se mantuvo firme y se negó a casarse con otra que no fuera Sofía, de la que estaba muy enamorado. El emperador Guillermo II de Alemania, que era muy amigo personal del archiduque, y también el papa León XIII y el zar Nicolás II de Rusia intervinieron ante el emperador Francisco José para hablar en favor de Francisco Fernando, argumentando que un desacuerdo entre ellos sería perturbador para la estabilidad de la monarquía. Es por eso que, por suerte para los enamorados, finalmente en el año 1899, el emperador permitió la boda, a condición de que el matrimonio fuera morganático. Por tanto, sus descendientes no tendrían derechos sucesorios. Además, Sofía no compartiría el rango de su esposo, ni su título, precedencia o privilegios, por lo que no aparecería normalmente en público a su lado. Es decir, estaban, pero no estaban casados. La boda, muy discreta para su condición, se celebró en Reistad, Bohemia, el primero de julio del año 1900. La ceremonia del casamiento tuvo el carácter de una fiesta íntima de familia, ya que ni el emperador Francisco José ni ningún archiduque, incluidos los hermanos de Francisco Fernando, asistieron a la ceremonia. Los únicos miembros de la familia imperial que estuvieron presentes fueron la madrasta de Francisco Fernando, María Teresa de Portugal, y sus dos hijas, María Anunciada e Isabel Amalia. Irónicamente, el hermano menor de Francisco Fernando, el archiduque Fernando Carlos, se había opuesto enérgicamente a la boda de Francisco y Sofía. Y años después, él mismo se enamoró de la hija de un profesor de la Universidad de Praga, Checoslovaquia, y se casó en secreto en el año 1909, lo que provocó que fuera obligado a renunciar a pertenecer a la Casa Hasburgo-Lorena y a una eventual sucesión al trono imperial, y también sería invitado a abandonar el imperio austro-húngaro. Luego del matrimonio, Sofía recibió el título de Princesa de Hohenberg, con el tratamiento de Alteza Serenísima, y en el año 1909 recibió un título de mayor rango, Duquesa de Hohenberg, con el tratamiento de Alteza. Esto incrementó considerablemente su estatus, pero aún estaba en el ceremonial de la corte por detrás de todas las archiduquesas, incluso de las de menor edad, y cuando alguna ceremonia requería la presencia de la pareja junto a otros miembros de la realeza, Sofía era forzada a permanecer muy por debajo de la línea de importancia separada de su marido, aún siendo la esposa del futuro emperador. Sofía era despreciada constantemente por la corte y la alta sociedad vienesa, pero la pareja no se dejó amilanar, y Sofía aguantaba con una sonrisa las constantes humillaciones protocolarias a las que era sometida. De todos los monarcas europeos, solo Guillermo II de Alemania y Jorge V de Inglaterra, trataron a Sofía con la dignidad propia de la esposa del heredero al trono del imperio austro-hungar. De la unión nacieron cuatro hijos, Sofía, Maximiliano y Ernesto, y un último que nacería muerto, luego de lo cual los médicos le aconsejaron a Sofía que no debía volver a quedar embarazada. En el año 1914, el general de la provincia austríaca de Bosnia, Herzegovina, invitó al archiduque Francisco y a Sofía a ver las maniobras de sus tropas, y Francisco Fernando decidió llevar consigo a Sofía, sobre todo porque lejos de la corte vienesa podía ignorar una serie de tabúes sociales relacionados con su condición de subordinado, y por otro lado, ella podría viajar junto a él en el autonómico, algo que le seguía estando prohibido en Viena. El viaje estaba programado para los últimos días de junio, y coincidiría con su decimocuarto aniversario de bodas. El 28 de junio del año 1914, aproximadamente a las once de la mañana, Francisco Fernando y su esposa Sofía estaban de visita oficial en Sarajevo cuando sufrieron un atentado, del cual en un primer momento salieron ilesos. Las autoridades les aconsejaron suspender el recorrido, pero el archiduque se negó y continuar con el recorrido, y fue entonces cuando recibieron dos disparos. El primero de ellos alcanzó a Francisco Fernando, y el segundo a Sofía, la cual murió en segundos, y Francisco Fernando unos minutos después. Este atentado desencadenaría una serie de acciones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Los cuerpos de ambos fueron transportados a Viena, al Palacio de Hotspur, para una misa, a la que asistió la familia imperial inmediata, pero según fuentes de la época, sus hijos no pudieron asistir, pues el rígido protocolo no lo permitía, ya que eran hijos de un matrimonio morganático. Los ciudadanos que pudieron acceder a la mesa de la pareja vieron con disgusto que el rígido protocolo que se les había aplicado en vida se le aplicó después de muertos, ya que el ataúd de Francisco Fernando era más suntuoso y estaba colocado a un nivel más elevado que el de Sofía. Luego de esta ceremonia, sus restos fueron trasladados al castillo de Arsene, porque Sofía tenía prohibido su entierro en la cripta de la familia imperial, y serían enterrados en la cripta de este castillo uno al lado del otro. Hoy el castillo alberga un museo en su memoria, y sobre sus tumbas existe una placa en la que se puede leer, aquí yacen las dos primeras víctimas de la primera guerra mundial. La vida de Francisco Fernando y de Sofía fue una historia de amor que deparó dramáticas consecuencias al mundo, y una crónica política de los últimos años del imperio austro-húngaro. Gracias por ver el video.